¿Cuál es la calidad de la Universidad de Mendoza? Creo que una gran ventaja que tiene la Universidad de Mendoza sobre otras universidades es la calidez humana. Tiene una amplia trayectoria y que la educación es personalizada. No sos un número más, sino que el docente te identifica, conoce tus dificultades. Cuando entré me sentí muy acompañada, sentí que además de un compañero tenía, no sé, como un papá, una mamá al lado mío que me preguntaban cómo estaba. A la hora de hacer una carrera y luego recibir un título, se sientan respaldados por la universidad. Me dan una contención que yo es la que necesito, digamos, para sentir que me estoy formando bien. Y creo que eso es importantísimo en una institución, ¿no es cierto? Siempre es importante ver la educación no solo desde lo académico, que es fundamental, sino también desde una visión más integral. Y lo que me gustó de la UEM era que no solamente tenía un nivel de excelencia académico, sino que también me permitía formarme de idiomas y realizar experiencias de intercambio. También muchas de las cosas que hemos, siento que me sirven para la vida en general. Más que conocimientos y habilidades, formar las actitudes para aceptar los nuevos desafíos. Y eso es lo que creo que la diferencia y la distingue del resto de las universidades. Entender el cambio constante, ser creativos en ese cambio. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer como profesores, nuestro principal desafío es formar líderes. Líderes para permanecer y para liderar esos cambios que se avecinan. El mundo tiene una proyección a futuro de 30 años que es totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy. Entonces la universidad tiene que agudizar el ingenio para ver qué les puede ofrecer que sea nuevo. Porque que un padre venga y deje en la puerta de la universidad un hijo, para quienes somos padres sabemos qué significa esto. No puedo decirles más que gracias, muchas gracias, y mi fiel compromiso de no defraudarlos, dándoles lo mejor de nuestra casa para que ese joven, cuando mañana salga a la calle con su título profesional, sea digno de orgullo para sus padres, para él, para su futura familia y para la sociedad, y esta universidad que fue la que lo formó. Gracias por ver el video.